Esta vez viene con nosotras Paca, Paca Blanco Almedo, que viene porque ella trabaja en Intermediae, es una de las personas que se encargan de la programación y viene a hablarnos del arte como práxis social. A mí lo que me gusta de lo que se hace desde el equipo de Intermediae es que yo creo que no hay ningún otro sitio en Madrid exceptuando este, sobre todo en la parte de educación, donde se trabaje de una manera tan sensible y tan inteligente con el contexto, o sea, con el contexto más inmediato y donde se tenga eso como una prioridad muy fuerte. Y luego además, Paca es historiadora del arte y es máster en Historia del Arte y se ha preocupado por investigar el tipo de prácticas relacionadas con las que ella programa desde Intermediae. Entonces yo creo que por eso es especialmente interesante que esté aquí. Y nada más, yo no tengo un minutito más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Selena, por la presentación y con la invitación. Hola. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, nada, decía... La verdad, gracias a Selena, así con este que era lo de esparso armagónico, por la invitación a estos cursos del 2 de mayo que además me parece que hacen una labor como fundamental para difundir el arte contemporáneo. Bueno, como decía Selena, el punto de partida de esta presentación forma parte un poco de mi experiencia como parte del equipo de Intermediae, que es un espacio donde desarrollamos proyectos vinculados con lo social, proyectos colaborativos y muy experimentales, donde de alguna manera se articula el tipo de prácticas que vamos a ver hoy. Aunque la presentación de hoy no me voy a centrar mucho en los proyectos que desarrollamos allí, sino más bien en general como una especie de paisaje como muy amplio de lo que yo entiendo que puede ser el arte entendido como praxis social y que creo que de alguna manera se corresponde con una cierta transformación que ha habido en el contexto español en los últimos 30 años y es un poco lo que me gustaría abordar, aunque sí que también plantearé algunos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado en Intermediae y no va a ser ese el ámbito fundamental de la conversación. Antes de nada, y un poco para romper el hielo, si alguien se atreve, yo quería lanzar como la pregunta de qué entendéis vosotros por esta noción de arte como proceso social, si tenéis algún tipo de referencia o si os apetece compartir algo, porque sí que me gustaría luego recoger al final de la conversación, lo que espero que sea una conversación y no un monólogo, pues un poco si coinciden esas apreciaciones de las que partíais con las que pueda haber al final de la tarde. Pues este es un ámbito que tampoco ha tenido como un ámbito de desarrollo tan amplio en nuestro contexto. ¿Alguien se anima? ¿Alguien ha participado en algún proceso relacionado con estas prácticas artísticas y las fuero social? Bueno, seguro que cuando veamos un poco o entramos más en materia quizá algunas cosas os suelen más y sea más fácil abrir la tía. Si no, bueno, yo le iba a pasar una compañera con unas hojitas... Vamos, claro, un ejemplo de arte con proceso social, así que estuvo un poco de trabajo. Quiero un ejemplo de arte con proceso social. Yo creo que mi experiencia con lo que estuvo el año pasado en el matrallero es el caso de las perrillas. Es como algo que en primer sentido no era arte, pero es lo que acabo siendo a través de los carteles, de toda la performance que sí, con las máscaras y tal, y sobre todo su reivindicación de que no habían artistas, mujeres artistas, no sé. Es una... Muy bien. Es una conferencia internacional aún así como más local, más cercano, más de... ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? Con un estudio arquitectura que se dedicaba a un médico, hace un poco de... En un matrallero hice como una exposición que era de... el agostamiento, que... era todo... un autor de gigasoles del derecho. Y esos gigasoles venían de un... destampado de Vallecas. Entonces el agosto del pueblo de Vallecas había... ¿Cómo que venían plantar esos gigasoles? ¿Alguna idea más que queráis compartir antes de empezar? Gracias. Pues a mí no me ocurre, pero no sé si me refiero a ese proceso social como algo que transforme, pero hay un colectivo que se llama Duc Interruptus, que se hace en esto, a Duc, a Duc y 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 a Duc. Vale, ¿qué mejoramos con el colectivo? Bueno, yo creo que sí que más o menos compartimos como algunos planteamientos, compartimos desde cero, o más o menos... Yo creo que a lo largo de la charla también como va a haber posibilidad de comentar algunos de los ejemplos. Como os digo, no vamos a ver nada como en mucha profundidad, sino más bien como hacer como una especie de viaje donde vamos a entrar y salir como de distintas prácticas y entender, intentar entender, como qué significan este tipo de prácticas. Como decía, en realidad han estado prácticamente inexistentes en la programación de las instituciones hasta hace tan solo unos años. Y de hecho, son prácticas que la crítica artística o la estructura sacramental del arte pues han visibilizado durante años. Sobre todo en la década de los noventa y en los dos mil, son prácticas que se han articulado dentro de los... como de los... o fuera de los márgenes del arte reconocido, incluso como un ejercicio crítico a sus estructuras, relacionándose más con el activismo, incluso resolviéndose del mismo. Pero hoy, yo creo que todo este contexto ha cambiado bastante. Esta apertura a lo social casi parece inaludible. Una oportunidad y también un reto para las prácticas artísticas y para las instituciones puedan amplificar su significado en el plano social. Lo cierto es que, bueno, se están configurando nuevos escenarios de negociación, de acción y de pensamiento que están produciendo procesos sociales relacionados con otras disciplinas y con otros modos de producción cultural, cuya capacidad generativa, desde mi punto de vista, es fértil para la producción misma del espacio social. Prácticas en las que se entrelazan una diversidad de saberes que desbordan el propio sistema del arte y que atentan contra su ensinismamiento. Bueno, las prácticas sobre las que vamos a tratar de pensar hoy son escurridizas, difícilmente estandarizables y tienen lugar más a las categorías que establecidas. Como decía, en España hay una falta de atención a este tipo de creación por parte de la historiografía y hay una escasez de estudios que aborden esta transformación o giro social de una parte de la producción artística de manera interracionada. También son prácticas muy materiales, efímeras y muy precarias, para las que apenas hay archivo. Con lo cual, esto dificulta además, como la creación de un corpus teórico que ayuda un poco a analizar este fenómeno. Bueno, esta hoja que os he pasado, porque incluía que no os iba a ver nada, es un poco un esfuerzo que hice en su momento de pensar cuáles serían los ámbitos sobre los que pensar en relación a esta transformación o configuración del discurso social en el arte en España. Como decía al principio, esta tarde vamos a ver algunos de estos ámbitos, ninguno en profundidad, y algunos ni siquiera los voy a mencionar, pero bueno, creo que está bien tenerlo un poco como un panorama general, haciendo hincapié en que también estas prácticas artísticas, como cualquier manifestación cultural, están relacionados con muchos ámbitos del conocimiento de la producción, con cuestiones políticas, sobre todo con las políticas culturales, pero también con cuestiones sociales, y bueno, si queréis, pues luego más adelante podemos hablar sobre ello. En realidad, lo social es algo invenente al arte, que esto se pueda manifestar de manera muy distinta. Por ejemplo, Courbet, ya con William Morby en el siglo XIX, ya desarrollaron la noción de que el arte es inseparable en su contexto social, y esto que significa que las formas de activismo político formarían parte también de las prácticas de un artista. Entonces, en el contexto de la Comuna de París, ya podemos ver que se considera explícitamente el papel del artista como ciudadano y la naturaleza política del arte y de sus instituciones. De hecho, el concepto de participación ha venido siempre acompañado de una retórica de la democracia y de la emancipación. Los ejemplos de participación son muy habituales en la historia del arte, ya están presentes desde la vanguardia, también en el teatro experimental de los años 20, en las instituciones sucesos, en los happenings de los años 60, en las performance o la escultura social de Boyce, y en su clase, declaración famosa de todo el mundo es artista. Entonces, existe una larga tradición de la participación activa del espectador a través de muchos medios, y que ha tratado de romper esa relación de binomios, de sujeto y objeto, que muchas veces es la única que se da en algunas exposiciones, por mucho que éstas puedan ser espacios de socialización, a diferencia de otros espacios u otras formas de consumo cultural. Sin embargo, las prácticas artísticas que se articulan con el espacio social, lo que hacen es investigar otros modos y desplegar otros modos de relación, proponiendo una multiplicidad de posibilidades de introducción y de mediación, donde están involucrados no solo artistas, sino también agentes sociales, instituciones y una gran variedad de actores. Este tipo de experiencias se articulan además en unos tiempos y unas intensidades totalmente distintas a las de otras experiencias artísticas, mucho más largas. Es decir, a través de estas dos relaciones con el contexto social, se extiende y se resignifica ese espacio artístico, al mismo tiempo que se desestabiliza e incluso se diluye. En este sentido nos preguntaríamos, ¿pero esto es arte? Lo que viene como muy en línea con el título de estos cursos. En cualquier caso, algo fundamental o algo clave dentro de estas prácticas es que están muy vinculados con el contexto en el que surgen y por tanto plantean los mismos retos, las mismas contradicciones y las mismas tensiones que atraviesan un territorio específico. Bueno, una de las primeras complejidades a la hora de abordar este tema es una extensa variedad terminológica para refirirse a prácticas aparentemente similares, pero que se pueden desplegar en una gran variedad de matices. Aunque los antecedentes de estas prácticas se encuentran ya en los primeros grupos de acción de los años 60 y 70, que se han escrito dentro de la categoría de arte político, arte actimista, como habéis podido ver en el texto de Nina Helsing que os han enviado, hay una serie de nuevos enfoques que se empiezan a plantear, sobre todo a partir de los años 90, tales como arte participativo, estética relacional, práctica social, arte útil o arte de contexto. Bueno, seguro que algunos de estos que veis también nos son Alain, ¿no? Nicolás Murrido, en el contexto español seguramente Jordi Claramonte lo suene bastante, cuestiones como, o nociones como activismo, bueno, son un poco como esta nube de terminología que se utiliza para referirse a este tipo de prácticas. Yo, por lo que he podido rastrear, la noción de prácticas colaborativas eléctricas, la que más se utiliza en el Estado español, sobre todo a partir de los años 90, y es una noción que progresivamente se ha ido normalizando y que además ha sido identificada, concretamente por Marcelo Explosito, aunque también por otros teóricos, como una de las principales vías de reconciliación de la práctica artística en el año 90, al EBG, en diálogo con los nuevos movimientos sociales. Hablamos de prácticas que van a dar lugar a un deseo de inscribir activamente en el territorio desde una aproximación crítica. Bueno, esto tiene que ver, así como en un ámbito como mucho más global, puede tener que ver con la caída del muro de Bufín en el año 89, y el debilitamiento de la izquierda en el contexto europeo, lo que accentúa un tránsito hacia la economía del Estado y supone un proceso ascendente de la vida social. En este contexto, en el que la sociedad civil resulta una amenaza, estas prácticas colaborativas se han leído como una suerte de contramodero por lo que ejerce una distracia crítica hacia el orden establecido. Además, en este contexto, si la noción hegemólica de arte se concibe como algo, como dignidad, en contingencia, la multiplicidad de las cláxicas colaborativas ya representaría una cierta transrelación. Como decía, también conceptos como el de participación se ha acompañado por esta retórica de la democracia y de la emancipación y de lo político. Algo que yo creo que sin duda es de problematizar, ya que este tipo de prácticas, desde mi punto de vista mismo, sería un poco ideal de emancipación, sino más bien un espacio o una manera de renegociar la posición propia. Y en este sentido, creo que es interesante ver cómo las instituciones se han tenido que transformar para poder entrar en diálogo con este tipo de prácticas y con este contexto social desde una lógica más privativa o elitista a una idea más cercana al pero común, a la distribución de conocimientos y a la transformación de realidades. ¿Vais bien? ¿Sí? ¿Queréis comentar algo hasta aquí? Bueno, en buena medida, la trascendencia de estas prácticas artísticas en las que se pone en juego un proceso de colaboración para abordar ciertas cuestiones sociales se encuentra en la dimensión política de intervenir en el espacio público. ¿Por qué? Porque el espacio público, como reflejo de las relaciones de poder que los subyacen, no ha dejado de ser un ámbito fundamental de los debates estéticos contemporáneos, un espacio para la acción, para la reinvención y para la experimentación de nuevas formas críticas a través de distintas manifestaciones. Una reivindicación que desde mi punto de vista, en España, sobre todo, se ha encontrado en la cultura de base y en una facilidad disidente a la que, de alguna manera, se incorpora la práctica artística. Por ejemplo, en esta imagen del laboratorio de Lavapiés, ejemplos como este centro social ocupado fue propulsor de una intensa actividad cultural en el barrio y en ahí se ensayaron procesos participativos desde la creación. Muchos centros sociales ocupados no solo han generado una programación en relación a los movimientos sociales o en diálogo con los movimientos sociales, sino que también han sido permeables a formas artísticas que eran impensables en galerías o instituciones. Luego, casos como la escalera de Caracola, quería traerlo también porque me parece fundamental cómo a la hora de incluir una perspectiva de trabajo feminista. En muchos de estos casos, de estos centros sociales, se empiezan a ensayar con unas dinámicas que van a impulsar nuevas formas de entender la cultura. Están metodologías colaborativas fundamentales para el desarrollo de futuros experimentos de gestión ciudadana. Pilares como la autonomía, los modelos de trabajo y frontales, la defensa de la cultura libre, la apertura de los procesos y la puesta a disposición de los saberes se empiezan a articular desde estos centros sociales. De manera que funcionan como verdaderos espacios culturales alternativos a la programación que se está programando en las instituciones o la que se está circulando en el mercado, inaugurando un modelo cultural más basado en la autogestión y en el compromiso con el valor social de la cultura. Actualmente, este tipo de centros sociales gozan de un reconocimiento más generalizado, pero esto era algo impensable solo hace unos años. Un ejemplo de ellos es la Casa Invisible de Málaga, que además ha contado con la legitimación de Reina Sofía a universidades y demás. Bueno, la renovación de la crítica de la que hablamos en los años 90 tiene que ver, por un lado, con esa inclusión de nuevos movimientos sociales, entre los que podría destacar el movimiento de insumisión, también el resurgimiento de las organizaciones sociales de base que habían estado muy limitadas durante el franquismo y que todavía durante los años 80 estaban algo muy fragmentadas. En los 90 también renacen los movimientos ciudadanos, especialmente el movimiento vecinal, que tendrá una enorme importancia a la hora de desplegar una serie de experiencias cínicas que, sin embargo, han estado totalmente marginados de los relatos oficiales. En este panorama general que estoy tratando de dibujar, también a finales de los 90 y principios de los 2000, se da una enorme emergencia de espacios artísticos y culturales independientes, que progresivamente van a incorporar también un enfoque más social y más colectivo del arte, desarrollando una importante labor, más o menos, de manera independiente de las instituciones. Bueno, en este sentido tenemos que recordar que a partir de los años, bueno, a finales de los 80, 90 y 2000, en España se da una vertiginosa institucionalización que hace una renovada instrumentalización de la cultura con la apertura de numerosos museos y centros de arte en todo el territorio español, sobre todo el centro de arte contemporáneo. Una inversión, desde porque nada de infraestructuras, en detrimento del apoyo al tejido y el fortalecimiento un poco de estos tejidos locales, o este humus, que como contabas, se estaba articulando en los espacios independientes artísticos y en los espacios autosociales autogestionados. Bueno, esto da cuenta un poco de esa falta de compromiso que ha habido por parte de las políticas culturales de este país y cómo se han desoído las expresiones culturales que tenían que ver más o que estaban más arraigadas por la sociedad civil. Además, hay que tener en cuenta que estos centros han servido para capitanear grandes estrategias urbanas, algo a lo que las prácticas artísticas se van a enfrentar. Tengo aquí el ejemplo de Matadero porque es como muy claro en relación a todo el proyecto de Maberí y Rillo y demás, el tratamiento de la M30, que durante los años de las obras hubo bastantes plataformas ciudadanas en contra del proyecto y el desconocimiento de la obra y demás. Entonces, bueno, digamos que en este caso de cultivo en el que parece necesario y urgente revisar los discursos dominantes de las instituciones y en el que además trae modos muy diversos de resistencia y donde hay condiciones de posibilidad y ganas de hacer sin tener que esperar, esto está en plena excedencia, surge entonces un rico panorama de prácticas y de iniciativas artísticas que encuentran un enorme potencial en su trabajo en relación con el contexto, lo que va a significar un trabajo directo y articulado por los movimientos y las iniciativas sociales. Bueno, lo cierto es que este tipo de prácticas se van a alimentar mucho de metodologías y de herramientas propias de otros contextos como el activismo, pero también de la filosofía del software libre, de las pedagogías críticas, de la antropología, etc. Son prácticas que son capaces, digamos, de convertir el pensamiento en acción y por tanto son espacios especialmente ricos a la hora de generar un aprendizaje compartido en el que el artista podría ser como una especie de catalizador de represión y de transformación social entre otros agentes. En este sentido, las prácticas colaborativas se han entendido como un vehículo para producir nuevas condiciones de significado. Es decir, en las que el sujeto agente serían los modos de relación que despliegan. Charles Green habla de la idea de un tercer artista, que sería la intersección entre esas diversas relaciones que se producen en un proceso de creación colectiva. Como avanzaba antes, uno de los ámbitos más fundamentales de la conferencia del arte con los movimientos sociales se puede ver en esa denuncia de la especulación urbanística y de la privatización del espacio público. La ciudad representa la expresión misma del orden económico y social neoliberal, lo que señala el suelo como un recurso especulativo y productivo de primer orden. La creciente preocupación por las ciudades que habitamos se da a un nivel global y son numerosas las experiencias sociales y artísticas que denuncian las consecuencias de la gentrificación tratando de trasladar las decisiones sobre el territorio a las personas que lo habitan. Bueno, en este sentido, ya desde los años 80 y en el contexto sobre todo anglosajón, ya se habían interrogado los artistas por cuál era su responsabilidad hacia su comunidad y cuáles serían las posibilidades de cambiar la representación de la vida urbana desafiando como esas imágenes estereotipadas de la retórica neoliberal. Pero más allá que de esa generación nuevamente de imágenes se trataría de actuar de manera efectiva y directa en la escena pública generando una suerte de debate sociopolítico. En esta imagen que vemos de la famosa exposición de Marta Rosberg, Incluid here, del año 89, se trata más que de hacer una exposición fotográfica sobre el problema de la vivienda en Nueva York, trata de articular mesas de redondas y debates y encuentros sobre esta problemática. De igual manera, sucede con Democracy, esta exposición del Blue Material, donde lo que se trata es de articular este espacio expositivo como un lugar para activar un polo político. Es decir, un vehículo tradicional de exposición o de mostrar el arte, sirve ahora para producir espera pública o al menos para repensar el carácter de estos espacios, para hacer de los museos como lugares públicos. En este sentido, el artista aquí consistiría en organizar y producir la infraestructura y las condiciones de posibilidad necesarias para que esto sucediera. Bueno, con estos dos ejemplos no pretendo hacer de estos los antecedentes de experiencias más cercanas, sino de tratar de dibujar una problemática que es mucho más global y que excede nuestro contexto. En el Estado de España, ya desde principios de los 90, se articula un colectivo que trata de articular un discurso crítico en relación a cuestiones sociales conflictivas. Agustín Parejo School, que está activo desde el 82 al 94, estuvo formado por varios estudiantes que compartían piso en la calle Agustín Parejo de Málaga, que ahora será hasta casi diez, y entre ellos estaba Rogelio López Cueca o Jorge Dragón. Ellos se autodenominaban Grupo de Acción Artística y tratan de visibilizar su contexto más inmediato como un espacio de conflicto, dejando claro que el museo no es espacio privilegiado del arte y que la calle puede ser mucho más interesante. Su cuestionamiento crítico parte de la realidad social de Málaga y entonces ellos tratan de vincularse con colectivos sociales, como una asociación de parados, la asociación Trinidad Belcher, con la que crearon un fanzine que se llamaba Pirata a Pirata, o el colectivo de vecinos sin vivienda, con los que tratan de construir una crítica cercana a esta problemática. Había traído un vídeo, pero no tenemos internet, entonces no lo podemos ver, pero sí que se puede ver en la que está dentro de los programas de Metrópolis. Está, no sé si veis aquí la web, son como cinco minutos, y bueno, es interesante sobre todo porque es de los pocos documentos, archivos audiovisuales que hay de acciones de la época, y bueno, aquí lo que hace Agustín Parejo es mezclarse con las manifestaciones que hace esta asociación de vecinos cada miércoles, de alguna manera teatralizan esa manifestación como si se tratara de una profesión de Semana Santa, con velas y con tambores, y lo que tratan es, de alguna manera, visibilizar como estas prácticas de resistencia, y eso lo entremezclan con mensajes críticos hacia el mundo del arte. Bueno, es una pena que no se puedan ver, porque es como bastante atento del vídeo. Bueno, ellos, dentro del vídeo, pues, hay eslóganes como alcalde donde estás, los pobres no te ven, viviendas sí, chabuelas no, y esto se mezcla con pancatas donde hablan de Málaga, paradigma de la africanidad, acabar con la profesión del artista, o incluso hacer la definición de su propio arte como arte promiscuo. En el vídeo también se incluye un torcido de un videoclip de Algo Ojuque Caló, dentro del disco Hymnos de Andalucía, de la Peña Valmeriana. Bueno, como veréis ahí, como toda esta parte irónica y de humor está muy presente, y además va a estar presente en otro tipo de manifestaciones artísticas que vamos a ir viviendo. En este otro proyecto, la Sábana Santa, también del año 90, crean una línea de ropa de cama en la que Agustín Párez Foscú vincula lo poético y lo político, jugando con la palabra, el signo y la imagen. Bueno, esta imagen nos lleva a lo que está sucediendo ahora mismo en Lavapiés. Hoy, es el entierro de la Salvina, y hay un grupo de vecinas que ha convocado una manifestación, que se llama con el lema del entierro de la vecina, denunciando las consecuencias de la gentrificación, ya que la vecina se nos va para el otro barrio. Me interesa dar este ejemplo porque, bueno, introduce cómo en el barrio de Lavapiés se ha generado un poco de resistencia brutal, y yo creo que tiene que ver, porque es un barrio con mucha tradición, donde se ha dado la confluencia del trabajo entre los movimientos sociales y los colectivos artísticos, y de alguna manera, hay ciertas estrategias creativas que han permeado a partir de estas experiencias compartidas, que estarían presentes en Madrid, o que arrancarían en estos años 90 en Madrid, pero también en toda Europa, en esa reivindicación del espacio público, en este momento, la realidad digna, etc. Bueno, otro ejemplo del arte que se utiliza, que se utiliza como arma en una lucha social, sería un festival de arte público que se organiza en el año 98, también en Lavapiés, que además también ha pasado bastante desapercibido en los territorios tradicionales del arte. Este festival se celebra durante tres días, y lo que trata de denunciar, a través de acciones artísticas, es el estado de abandono del barrio, y un plan de rehabilitación que estaba poniendo en marcha entonces el ayuntamiento, y que desatendía completamente las necesidades de los vecinos. Este festival, que fue organizado durante varios meses, y a través de varios movimientos sociales del barrio de Lavapiés y otros grupos, fue un proceso de trabajo muy interesante, uno de los primeros ejemplos de esa articulación de movimientos sociales y colectivos artísticos, donde participaron los colectivos de Lavapiés, como la acción enredada, la acción temporal, cruce o publicar. Apenas hay documentación de esta experiencia, de hecho estas imágenes las he tenido que sacar de un vídeo que hay por ahí, colgado en la página de Hot Limits, muy cortito, y la verdad que es una pena, porque a mí sí que me parece que es un mito importante de nuestra historia, afortunadamente Jesús Carrillo, que además estuvo muy metido en edad con esos años, está ahora investigando sobre este festival, y tratando de darle un lugar en la historia del arte de este país. porque desde luego a mí sí que me parece un ejemplo interesante de esa idea de arte público de base, un arte público autogestionado, del cual tenemos algunos ejemplos bastante interesantes. ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Os aburrís? Bueno, de rehabilitar Lavapiés, también en el año 98, surge otra experiencia que es la de Lobby Feroz. Que, bueno, este de Lobby Feroz era un grupo muy temporal, donde había una jefe de la Ciandrera, Hilario Álvarez, Inés Correa, que es un poco así, como de los que están muy activas desde el territorio de la performance, y Max Núñez. Y también, bueno, articulaba a muchos vecinos del barrio. Bueno, la experiencia de Lobby Feroz arranca, cuando el alcalde de entonces, Álvarez de Manzano, decide regalar un solar que había prometido a los vecinos para hacer un parque, al que entonces era el orifico de Madrid, Romulo Varela. Y entonces, le regala este terreno para realizar oficinas y un parque. Entonces, bueno, frente a este, con esta situación, este grupo músculo de personas que ya se habían articulado, que venían un poco de esa esfera de realizar lavapiés, se organizan para correr lagos en todo el barrio y actuar en contra de este proyecto de oficinas. Entonces, este Lobby Feroz desarrolla una serie de intervenciones en el barrio, interviene en un desfile de carnaval con una saeta, apagan las luces desde San Francisco el Grande, que es la basílica que había junto a este solar, y proyectan ahí una serie de consignas por las que trataban de difundir el conflicto entre todos los vecinos. Bueno, finalmente lograron más de 4.000 alegaciones sin parar el proceso. Después de esto, se organizaron los vecinos, limpiaron el solar, e inauguraron el parque de la muy disputada Corrisa. Bueno, estos son algunos de los carteles que se utilizaron para hacer el llamamiento a los vecinos, y bueno, para evitar a la inauguración. Como veis ahí, como sigue un poco ese tono de humor que ya se había empezado a articular en los trabajos tan sin parejo, y bueno, a partir de ahí, pues a través de la propia actividad cultural, pues ya se hace como un acto de ocupación del solar. Bueno, 20 años más tarde, seguimos todavía en las mismas. Como muestra un poco el cartel de esta plataforma, del parque Lavapiés, que está en contra de la construcción de un hotel low post en el centro de Lavapiés, que además se ha empezado a construirse hace poco. Bueno, creo que esto da muestra de que si bien la certificación avanza de manera imparable en todos los barrios y en todas las ciudades, pues bueno, al menos en Lavapiés hay como ciertos focos de resistencia todavía, cortando un poco ahí el follón. Aquí, en estas imágenes, reivindican la necesidad de poder tener un sitio dentro del barrio para poder sacar el tupper y comer. Me hace gracia cómo se utiliza la gráfica, porque vuelve a recordar otra vez a ese tipo de expresiones que ya se están articulando desde los colectivos artísticos, o esa mezcla entre, digamos, colectivo social y colectivo artístico, que da lugar a este tipo de manifestaciones así como muy idónicas. De hecho, ahí me he recordado mucho a un cartel que se produjo como 20 años antes, que era el de la acción directa como una de las bellas artes, que es uno de los momentos míticos de la Cianbrera, un taller que desarrollan en el Magba y que, bueno, luego dará lugar a las agencias, y donde se convocan grupos internacionales que trabajaban en el ámbito del activismo y del arte, y donde tratan de establecer ciertos vínculos con colectivos que ya estaban trabajando en Barcelona. Bueno, ejemplos como el despierro de la vecina y el del tupperware, me parece, bueno, por lo menos a mí me hacía incluir que estos movimientos vecinales como que se han apropiado de ciertos agenciamientos o modos de expresión artísticos que nacen precisamente, ¿no?, como de esta confluencia. Bueno, hoy tenemos muchísimos ejemplos de espacios ciudadanos que recuperan solares, ¿no?, como 20 años después o 30 años después de las primeras experiencias. Ahora parece como algo mucho más natural tener, ocupar en los solares para generar un espacio de encuentro ciudadano, para familias y demás. El campo de la cebada es otro de los ejemplos que me encanta esta imagen porque como recupera como esos usos del espacio público que, ¿no?, como tan tradicionales de los pueblos, como de repente me parece increíble que esto suceda en el centro de Madrid, ¿no?, saliente con la silla tomar el fresco. El campo de la cebada, que bueno, que entre otros muchos espacios se identifican ya como nuevos parlamentos ciudadanos, ¿no?, o lugares donde suceden muchas cosas, incluso hay una universidad de verano, es un espacio súper activo, pues tiene su origen en una instalación artística que se hizo en el año 2010 con motivo de una noche en blanco. No sé si os suena, si conocíais esta historia, ¿no?, imagino, ¿eh? Bueno, pues esta noche en blanco que fue descomisariada por Basurama, lo que trataba era de generar ocupaciones en general del espacio público para tratar de reinventar como esa relación entre los ciudadanos y la ciudad de Madrid. Bueno, aquí en el solar este de la Latina, que es ahora el campo de la cebada, lo que se hizo fue una instalación de un colectivo francés, EXTZT, que lo que hizo fue montar un bosque de lluvia en pleno verano y una piscina descubierta, ¿no?, que trataba de ser más que una instalación artística o cultural, una plataforma con la que la ciudadanía pudiera denunciar precisamente la falta de equipamiento. Esta imagen me recuerda mucho a otra imagen de los mediados de los 90, en Hamburgo, el caso de Patricio, que es bastante conocido, lo conocíais vosotros, pues es un poco el mismo caso de otras ocupaciones solares, pues aquí ocurre algo parecido, las autoridades de Hamburgo deciden utilizar este espacio en frente del puerto de Hamburgo para construir pascacieros, un colectivo de artistas y varios vecinos se articulan para generar como una suerte de espacio utópico con el que reinventar ese espacio y donde diseñan y construyen un parque en esa superficie que iba a ser, como digamos, expropiada de la ciudadanía. Entonces, haciendo como esta vuelta al pasado y saliendo un poco de España, lo que trato es un poco demostrar que este tipo de experiencias son muy habituales en el contexto de Europa, y yo creo que en el contexto de Hamburgo también, y yo creo que en muchos otros contextos también, que dan cuenta un poco de esa emergencia social. Volviendo otra vez a la Fiambrera, este colectivo se articulaba a través de distintos grupos en Sevilla, en Madrid y en Valencia. El grupo de Sevilla me parece que hay que les arretrar este ejemplo porque cuenta un poco la movilización que hubo en la Alameda de Hércules en contra de la construcción normalmente de un parque y de la tarra de los árboles. Ellos, esta jefe de la Fiambrera de Sevilla, que se hace llamar Fiambrera Barroca, enlazaron una campaña que con el lema ¿Te gusta conducir? Conduz de la Alameda. Y realizan un concurso de ideas para ver qué se puede hacer para movilizar un poco a los vecinos. de todas las propuestas que recibieron del colectivo de arquitectura y de artistas, finalmente decidieron elegir una que era construir unas varitas de vigilancia de los árboles. Como las que vemos en las imágenes, que llamaron Villardina, este conjunto residencial. Trae también esta imagen porque me recuerda a otra imagen mítica, que supongo que, o el caso que hablará Julia, de Claire Monroe, que fue el movimiento anticarreteras en contra de la construcción de una autopista en Londres, que iba a destruir barrios enteros y a aterrarse un bosque centenario. Bueno, otra vez en la experiencia de la Alameda de Sevilla, la Alameda diseñó este kit de que eran las molestias, que era una especie de comunicación de guerrilla, donde trataban de comunicar a los vecinos como cuáles iban a ser las consecuencias de esas obras, haciéndose pasar por la deslegación de obras públicas. Bueno, esto es algo que al final no utilizaron, no sé si este caso lo contaría Santi el año pasado, pero bueno, me parecía también muy interesante porque vuelve a rematar como esa idea del humor que va recorriendo como todos los ejemplos, ¿no? Bueno, luego ahí hay una web que tenéis ahí el enlace, y además hay un libro que recoge toda la experiencia de la Alameda, que además era el gran juego de la Alameda, y me parece interesante sobre todo porque no es un relato contado por la feambrera, sino un relato que cuenta toda la gente que participó de la experiencia, y yo creo que esto es como muy importante en este tipo de procesos, ¿no? Que son sensibles a ser capitalizados precisamente por los artistas, ¿no? Bueno, aquí en el caso de la Alameda, pues es un ejemplo, ¿no? Como esta lucha social, pues trasciende, lo que llaman los ámbitos del arte, y como genera un planteamiento más amplio y más complejo, ¿no? Y donde los vecinos, pues siguen de alguna manera involucrados, o no se sienten, digamos, que se les ha usurpado, digamos, como esa práctica en pro de generar una pieza artística. Bueno, otro de los ejemplos sería el Sartén del Cabañal, que también ha permanecido bastante fuera de los territorios geomónicos del arte, es una experiencia que se ha desarrollado durante casi 10 años, desde el 98, y que es un ejemplo de lucha social en contra de, bueno, o que lucha por la supervivencia de este barrio valenciano, que también estaba amenazado por un plan organístico que promovía su degradación y que les atendía a las demandas de los vecinos. Desde entonces se ha tribunado una plataforma entre artistas y vecinos, que llaman Cabañalco muchas veces, y organizan cada año, con una estrategia de visibilización, un festival de intervenciones artísticas, que invitan a recorrer sus calles y sus casas, como una manera de visibilizar el conflicto, pero también de demostrar que este barrio, que en general está como bastante desconocido para los propios valencianos. Bueno, estas experiencias que hemos visto así rápidamente, a mí me parecen como de las más significativas en eso que creo que podríamos apuntar como una especie de arte público de base, o un arte público autogestionado, porque son pioneras en una extensa organización de una extensa base social. A través de la celebración del espacio público, se desreclama una suerte de espacialidad común. En ese contexto no es una inspiración para una propuesta formal o una representación, sino que existe un compromiso con las dimensiones sociales, políticas y culturales de ese territorio. Son proyectos en los que yo entiendo que el arte es un gesto crítico proyectado sobre ese territorio, desarrollando una acción directa fundamentada en esa participación y colaboración de una población que se encuentra interpelada directamente por las problemáticas que les concierne. El arte, desde mi punto de vista, aquí constituye un acto de ciudadanía y un medio para la resignificación del espacio urbano. En experiencias como esta, también me gustaría aludir como esa cuestión del desbordamiento que da un poco título a esta sesión, y de la imprevisibilidad, en la que se situan estas prácticas en las que el arte entra en conflicto con el espacio social que lo disuelve. Si tenemos en cuenta que, tanto dentro como fuera del sistema del arte, la idea hegemónica, que es más extendida, es la del arte o el artista como productor de ideas, o sea, de obras de arte únicas, con un alto valor simbólico y económico, sobre el hecho de generar ya sistemas de producción mucho más horizontales, más abiertos y materiales y colectivos, sería ya un enfrentamiento al propio sistema del arte y también un enfrentamiento a solo valores institucionales, legales, de autoridad o de propiedad intelectual. Serían lógicas que ponen en cuestión la escasez forzada del mercado y que convierten estas prácticas en inaprehensibles al mismo. ¿Alguno de vosotros ha participado en alguna de las experiencias que he mencionado? ¿Alguno? ¿El góptero? ¿El mosto de los que hay ejemplos que pueden estar relacionados? En muchos años, en muchos años, el costo de este, el se estuvo haciendo una apunta de la participación ciudadana, que es la fiesta del agua. Y lo hacía, como la repuesta de la Ciencia de la Ciudadana, muchos años en los 80, para que el canal S da en segunda, pudiera su ministro de agua a la localidad y no hubiera cortes. Entonces, como casi todo lo que suele ocurrir, como una manifestación popular, que tiene que ver con el arte, porque había performance, había diferentes manifestaciones de grupos sociales, de movimientos ciudadanos, a partir de los 90 se transforma la fiesta de Lagoa, que era 1 de mayo, no sé si el 12 de mayo antes de la fiesta de la Comunidad, se transforma, lo mismo que hizo la Iglesia Católica con las fiestas romanas, pues lo mismo pasó con la fiesta de Lagoa en Móstules, la pasaron a San Isidro y quitaron la fiesta de Lagoa. Entonces ahora cerramos en Móstules, San Isidro, que no es una fiesta local, pero así como todos son trabajadores en Madrid, pues se anula la implicación ciudadana y pasa a ser una fiesta del santo de la Comunidad. Y luego, bueno, pues también los colectivos de mujeres, antes de ser asociaciones, incluso desde los centros culturales se hacían durante el año diferentes propuestas que tenían que ver con lo cultural, con la definición de la apuesta menor de la mujer, de las aulas de la mujer, en las que se daba una participación formativa y una participación artística. Esto partía de las propias mujeres, abajo de 14-15 años, cuando se creó la Concejalía de Mujer, paradójicamente, se acabó porque se apropió también la Concejalía de Mujer de todo esto. Entonces, ¿qué se pasó a hacer? Actos simbólicos el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer, etc. Pero toda la participación que generaban las propias asociaciones, se dio cortada, porque entraba también el capítulo de las subvenciones. Las subvenciones a maestras, a los colectivos, y terminan siendo, en vez de colectivos reivindicativos, colectivos de formación en lo cultural, pero sí dejando el componente preivindicativo que tenían. Llevan en Móstoles trabajando en cultura desde el año 85 y entonces sí podría comentar muchísimos casos, muchísimos casos, sí. Algunos casos más particulares, pues cuando la Guerra del Golfo, por ejemplo, se hizo una ocupación de las otras exposiciones del Centro Radioscopio y del Hall del mismo, con participación de toda la gente del barrio, que lo he comentado desde entonces. También con el asunto del Prestige, tuvimos entonces, hace 15 años, justamente, este año es el aniversario. Tuvimos también una propuesta de carpetas de grabados que hicieron los grabadores del Centro Radioscopio, que iban, que los vecinos, no, que hacían grabado, llevamos a Estambul, un dosier de grabados en relación con el Prestige y todo lo que significó entonces en Muralicio. Este año, en noviembre, es el 10 aniversario del Prestige y en Camelle, en el sitio donde vivía Amán, que no sé si lo conocen, Malfre, fue el único muerto por los resultados del Prestige. Era una coleta que venía de los proyectos de la naturaleza, que vivía en el Muelle de Camelle, y con el tema del Prestige, murió el petróleo, su espacio vital, y es el único muerto artista conocido, por todos los que participaron, murió de una depresión porque el petróleo lo llevó a su residencia. Entonces, este año es el... ¿Cómo se llamaba? Manfred. 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 Y es el Italico Carabinca, sí. Después de 15 años, han logrado que con los fondos de la Junta de Galicia, no recuperar la Casa de Man, que se estaba hundiendo, pero sí han hecho un centro cultural como un barático. Entonces, también es, pero al menos todo lo que había dentro de la casa, no han recuperado, y en este año van a ponerlo en un vagón, y van a hacer un baúl cultural, y van a tratar de difundirlo por todos los diferentes sentimientos. Desde aquí, desde el Ayuntamiento de Móstoles, tenemos una propuesta para poder hacer que grupos de artistas locales y vecinos puedan, hemos establecido ya contacto con el Ayuntamiento de Camarinias, perdón, para que haya una propuesta que en Ibón se ha llamado Matadero, estábamos pendientes de la Rácula de Quima, ¿no? Con nosotros, o con las personas de Matadero, para tratar una formación colectiva, sí, de artistas, en el 15 año, en el 15 aniversario de este asunto, y había incluso una propuesta de hacer acción en el Ayuntamiento de Móstoles y el Ayuntamiento de Camille, con referencias de colectivos trabajando en torno a esto, porque hay mucha documentación sobre el Manfredo de Camille, y creo que sería bueno que desde los colectivos sociales se reivindicara la figura de este artista, que fue ejemplar en su vida, solo trabajando solo en Camille, y que murió, y va a tener muchos reconocimientos, y se ha costado con la figura hasta ahora. Entonces, bueno, en Móstoles sí se han hecho bastantes cosas, muchas cosas que han hecho, desde el punto de vista artístico, pero paralógicamente, normalmente, las instituciones suelen salapar lo que hay de vida, ¿no? Este mismo edificio, desde mi punto de vista, está desconectado completamente de la ciudadana. Con tus ejemplos, ¿no? Gracias. Muchas gracias por traer tantos ejemplos. La verdad es que creo muy aclarador, ¿no? Para conocer un poco el contexto de Móstoles, que para mí es bastante desconocido. Has apuntado ahí con un tema muy importante, que es el... Porque es la desactivación, ¿no? Cuando este tipo de prácticas entra en relación con las instituciones, es un riesgo que es un riesgo que se corre y que tiene que ver muchas veces con estos marcos y esas lógicas institucionales que a veces no permiten o crear o que sofocan como esos juegos que se están generando dentro de estas prácticas, ¿no? Y yo creo que eso apunta con un debate bastante importante en esa relación, en si este tipo de prácticas en relación a las instituciones sí o no, ¿no? O de que yo creo que sí que de alguna manera se ha pasado de una relación como muy antagonista y muy como de dinomio, ¿no? O dentro o fuera, pero no existen intermedios. Y yo creo que sí que hay ahora como muchas experiencias también que tienen que ver con los municipalismos y demás de otro tipo de relación, ¿no? Con este tipo de manifestaciones sociales y como la responsabilidad, como la figura es, de las instituciones. Sí, también quería entrar. Muchas veces yo creo que se equivoca lo que se entiende por activismo y las propuestas que puedan ser, en cierto modo, contrarias a ciertos poderes establecidos o los poderes establecidos, ¿no? Nos presentó hace tres o cuatro ya ejercicios de este curso, o tal vez el de Otoño, no me recuerdo bien, pero en este mismo foro, anterior director, una propuesta que hizo contra la corrupción, en la que aún, no sé si aún no sabéis si lo recordaréis, en el que cambió una pieza de una aspiradora, le hicieron una pieza de oro y la introdujo dentro, pagado con fondos del museo, le trajo la aspiradora a su plaza del interior director del museo y entonces le cambiaron una pieza interior del aparato por una pieza de oro que pagó con el museo. Y entonces quería poner el manifiesto que la corrupción existe en las instituciones y que, en fin, que se podía pagar con el público. Yo creo que es una cuestión. Mientras que las instituciones te permitan hacer todas estas cosas, probablemente no estás haciendo daño a las instituciones. No estás haciendo daño a las instituciones ni estás construyendo nada. ¿Trabajas en el ayuntamiento, pero en una institución? Sí, sí, en el futuro. ¿En el área de las instituciones? Sí, en el futuro. Bueno, no sé si queréis. Podría ir, ¿no? Sí, os digo. Tendría puntualizaciones. Bueno, si quieres voy a puntualizarnos. No, yo lo tenía como varias cosas. Este tema es un filón, si quieres no me tengo, pero yo tenía otras dos puntualizaciones y quizá podemos añadir esta, pero ya no tenemos la dinámica del arte contemporáneo. Yo solo dos. Una, digamos, como que hay que prestar siempre mucha atención a lo que tú has dicho de la articulación. O sea, la articulación social y política de cualquier cosa que hagas, ¿no? O sea, ese acto simbólico a lo que te refieres, al margen de la obscenidad, no tiene ningún tipo de articulación por nada ni por nadie. Por lo tanto, el simbolismo del arte es vacío. Solo tiene valor para el público del arte contemporáneo, es politismo. Entonces, obviamente, es una lectura como muy simple. Pero matizar la articulación social y política es una. Y otra, no arrozar la ilegalidad. Eso es muy interesante trabajando en instituciones, porque como activista haces un poco lo que te da la gana y está bien. Y vas hasta el final. Pero si estás trabajando en una institución, el caso de Tina Patterson, que es el diseñador de muchos de los cafés que has mostrado, de un barrio feliz, llamó el Ayuntamiento Mediana Prado y tuvo eso que acabase el proyecto radicalmente. Porque fue una exigencia del Ayuntamiento. Este proyecto no se va a hacer aquí. Y eso es algo con lo que nosotros desde la institución estamos... Bastantemente tenemos que trabajar, ¿no? O sea, hasta dónde podemos arrozar la ilegalidad que muchas veces, como activistas, tienes que hacer, tienes que meterte. Porque si no, no hay ninguna. Y luego, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, me encanta. Pero, sobre todo, por traerlo del Prestige. Porque yo creo que el Prestige en este país levantó todos los... Digamos, la conciencia de la sociedad civil. Arrancó y la idea de articularnos socialmente para salir a las calles a reivindicar algo de modo conjunto como sociedad, arrancó de algún modo en el Prestige, ¿no? Lo que ya fue el 11M. Digamos, de ahí ha seguido hasta el 15M, que ya ha habido como una especie de aprendizaje de base. Que de algún modo, digamos, equiparando sin quererlo. Pero cuando hablamos de arte, por desgracia siempre, las grandes referencias son americanas, ¿no? Realmente el baby boom de los 60 es el que tiene todos los movimientos sociales de base que vienen a Estados Unidos. El anti-war movement, el black, el black movement, los chicanos, los otros, los otros. Y a partir de ahí empiezan los artistas a como articularse, ¿no? O sea, de algún modo, yo creo que los 90 eran un poco cuatro o cinco locos por ahí perdidos, ¿no? Que se encontraban en una ciudad pequeña que era Madrid. Serena, que tú los conocías, o sea, que tampoco había como mucho. Al final de los 90 hay una especie de encuentro feliz. Y luego yo he visto otra vez una separación, ¿no? La nueva separación. Y ahora hay un mariaje extraño, ¿no? Lo que has mostrado en la deriva de la bopie son activistas. Aunque también trabaja mucho con nosotras. Pero siempre es como es el activismo, ¿no? Y bueno, yo creo que esas matizaciones, ¿no? Son bonitas para luego traerlas a debate. Bueno, si queréis seguimos un poco... Bueno, pues después de hacer un poco esta visita como rápida a lo que ha sucedido en los últimos 20 años, también me interesaba como plantear que, bueno, que parece como que en la actualidad han proliferado, ¿no? Estas iniciativas colaborativas de carácter crítico. Hay muchas plataformas culturales que desarrollan estrategias dialógicas en proporciones con agentes sociales. También hay muchas redes asociativas que trabajan en esta distinta sesión entre el arte y las comunidades. En este sentido, uno como de los referentes podría ser Aula Abierta, ¿no? Que está activo desde el año 2004 hasta 2012. Y donde se genera una comunidad de aprendizaje en el entorno de la Junta de Villasarte de Granada. Y que es uno de los orígenes de traductores. Aula Abierta lo que trata es de afectar también los modos de operar de la universidad. Están generando un espacio de aprendizaje desde ese conocimiento que se articula desde las prácticas colaborativas y la biotecnología emancipadora. En esta plataforma se han generado muchos espacios de trabajo por los estudiantes y agentes sociales y culturales de la ciudad de Granada. Por ejemplo, en esta noticia, que precisamente está José Dragón de Agustín Parejo, se está anunciando una exposición de trabajos de estudiantes de arquitectura vinculados a Aula Abierta. Que puedan presentar unos proyectos elaborados a partir del trabajo que han desarrollado con los propios vecinos. Entonces ya vemos como cierta transformación en como ya desde la arquitectura se están planteando los proyectos urbanísticos. O como por lo menos ya se lo piensan dos veces desde las instituciones o desde los estudios de arquitectura antes de plantear un proyecto arquitectónico. Y yo creo que esto es como muy interesante también en relación a un poco a cómo este trabajo de colectivo o colaborativo se ha articulado mucho también desde el ámbito de la arquitectura en relación con las iniciativas ciudadanas. Que se podrían identificar muchísimas y trabajando en distintos ámbitos y que dan un poco cuenta de esa emergencia social de la que hablábamos. Hay colectivos, hay colectivos más conocidos como Resultas Urbanas, Todos por la Praxis, Basurama, Zuloart, Actifestura, Libero Iniciativa Ciudadana. Bueno, son ejemplos que probablemente casi todos conozcan, por eso no quería entrar tanto en profundidad en estos ejemplos. Bueno, únicamente traer aquí el caso de autobarrios que es un proyecto de Basurama en relación o en colaboración con muchas asociaciones del barrio donde se trata de poner en valor un espacio de vacío, un espacio que no está utilizado debajo de un puente y que desde entonces pues está articulando una programación cultural bastante intensa en el barrio de San Cristóbal. Otros ejemplos, así muy rápidos, de algunos de los proyectos que hemos desarrollado en Intermediate, en colaboración con la Dirección General del Paisaje, son estos proyectos de paisaje en Tetuán, en Usera, en Vila Verde y ahora estamos en Vallecas, donde se ponen a disposición fondos públicos del Ayuntamiento de Madrid para una construcción participada del paisaje o de estos espacios vecinales. En colaboración con agentes sociales y culturales de cada uno de los distritos. Este es el ejemplo de Tetuán y aquí tenemos algunas imágenes de Usera y de Vila Verde. Bueno, para tratar un poco de recapitular como todo este tema de prácticas en las que el arte se articula de alguna manera con el espacio social, yo creo que a lo mejor puede ayudar a pensar de qué manera se materializa esto, ya que es algo tan procesual como de qué manera toma cuerpo. Bueno, pues una manera sería esta la generación de estos espacios de debate o de conversaciones sociopolíticas en el entorno de las instituciones del arte. Aquí, por ejemplo, entrarían los ejemplos de Marta Rosler y de Grupo Material y que en España a lo mejor podríamos identificar como en referentes a la noción de nueva institucionalidad, en esos intentos que desde algunas instituciones, en Barcelona, en Madrid, en Reina Sofía desde el año 2008, con la entrada de Carrillo y... Bueno, estos intentos como de generar un diálogo más continuado con los movimientos sociales y con las organizaciones sociales de base. Otra manera sería como esta reivindicación del espacio público y de la mejora de las condiciones de la vida en la ciudad mediante propuestas irónicas, el de denuncia o visibilizaciones problemáticas. Dentro de este ámbito estarían los ejemplos de sin vivienda, la búsqueda y parejos CUS, o casi todas las intervenciones de la FIBA Obrera Obrera, el Festival de Realistas Lampier, o el cabañal de Cortés Abertas, incluso el logífero. Luego estaría como esa idea de la proyección de infraestructuras para el uso ciudadano vinculadas con necesidades específicas del territorio y necesidades sociales. Este sería el caso de autobarrios, del campo de la cebada, el caso también de Parfixio, que dio muchos otros ejemplos en Europa, como decía. Luego estaría como la generación de situaciones de aprendizaje y de salivización de procesos que atienden como ciertas necesidades sociales. Este sería el caso también de Aula Abierta, por ejemplo, pero yo creo que de cualquiera de los ejemplos que hemos visto. Cómo se genera un espacio de aprendizaje y de negociación que es muy productivo en la generación de conocimiento y un aprendizaje compartido. Otra forma sería la ocupación del espacio con estrategias artísticas temporales que muchas veces terminan por ser proyectos estables de microtransformación urbana. Este caso específico de la transformación de ir a la ciudad en el campo de la cebada sería bastante claro. O, por ejemplo, los casos de los paisajes que mencionaba, donde pequeñas intervenciones artísticas son como el acercate para plantear una transformación y donde activa que se pueden involucrar, como son las administraciones públicas, a la hora de incorporar ciertas necesidades. En el caso, por ejemplo, de Cine Moxia, como he visto en una de las imágenes, allí se plantea un cine a partir del espacio de trabajo que se genera con los vecinos y de las necesidades que plantean, se genera un cine en un solar que no tiene absolutamente nada. Por fruto de este cine, efímero, que va a ser una instalación efímera, el ayuntamiento, o el urbanismo, medio ambiente y tal, empieza ya a incorporar ciertos servicios que en ese solar no existían, como iluminación, como aceras y este tipo de cuestiones. Bueno, como hemos visto en estas prácticas, el contexto social o el contexto físico no es solo el lugar de la intervención, sino también es el lugar de la experiencia, de los procesos, del intercambio recíproco. Aquí el trabajo artístico se ensambla con una multiplicidad de sensibilidades, de saberes, de necesidades y de expectativas. Se dejan complicidades y compromisos y relaciones significativas. Lo que yo creo que una de las cuestiones más interesantes en este sentido es la posibilidad de imponerse a la directividad de agentes y organizaciones, desde las organizaciones de base hasta las instituciones, no solo en las artísticas y culturales, sino aquellas que tienen un papel de imponeza específico. Y, en definitiva, la capacidad de producir alianzas a través de las múltiples experiencias o de las múltiples emociones de la experiencia colectiva, que de alguna manera, como que yo creo que, como en experiencias más cercanas, de alguna manera se transforma de ese sentido como más antagonista a un trabajo más de colaboración con la administración y como que genera, como decía, estas ciertas alianzas. Bueno, como también avanzaba al principio, en España estas experiencias suceden en paralelo y muy afectadas por un notable cambio social y político. En los últimos años, la realidad de una sociedad muchísimo más movilizada, impulsada no solo por movimientos tan significativos como el INPM, sino también por lo que comentaba antes, una historia reciente, cargada de experiencias de empoderamiento ciudadano, que representa, de alguna manera, nuevos escenarios y posibilidades para que estas prácticas artísticas y colaborativas puedan tener como nuevas posibilidades. ¿No? Todavía, de alguna manera, desconocidas. Estamos en un momento en el que proliferan los debates sobre lo público a la vez que se ponen en marcha muchísimas iniciativas ciudadanas y espacios de encuentro, como el que hemos visto, ¿no? Estás en la plaza, el que puede acabar y demás. Entonces, parece haber como un deseo de colaboración social desconocido hasta hace tan solo unos años. Los proyectos ofrecen un enclamado de posibilidades que yo creo que no están todavía identificadas y que pueden producir o proyectar como nuevos vínculos entre esa idea de las prácticas artísticas y sociales, ¿no? Como que reformulan un poco lo que hemos visto en los 90 y en los 2000, es como más prácticas, más antagónicas, y que generan como nueva forma de pensamiento y también de acción política para un desbordamiento no solo de lo social, sino también de lo artístico y de lo urbano. Bueno, ahora, después de este recorrido, me interesaba hacer como una especie de recorrido inverso y saltar a cómo la experiencia social ha entrado en las instituciones, ¿no? Porque ahora, hasta ahora, estábamos como en el territorio de la calle y de qué pasa con lo social y lo artístico en la calle y de lo que pasa en las instituciones. Bueno, pues en las instituciones, o cómo entra esta experiencia social, ¿no?, en las instituciones, que yo creo que muchas veces, pues, se convierte casi en un objeto de arte o casi se mutualiza, ¿no?, como en una especie de instrumentalización de lo social. Bueno, por un lado, estaría como una vía que entendería lo social como esas actividades como cercanas a las críticas relacionadas. Y esto significa la incorporación de... o una perspectiva de trabajo en las instituciones donde el museo deja de ser un espacio cerrado para poder ser habitado de otras maneras, ¿no? Como aquí en este ejemplo del archiconocido o el archienemigo Riquir Tira Vanilla, ¿no?, que tan criticado ha sido dentro de la estética relacional, ¿no?, pues él lo que hace es, cuando tiene instalaciones donde trabaja con la comida o, bueno, esta es como una especie de trimpón, lo que hace es como provocar encuentros con desconocidos en el entorno de un museo con el fin de activar como así modelos de acción y de proximidad entre individuos que no se conocen, ¿no? Otro ejemplo así, más cercano, aquí en Madrid, es una instalación que hubo en el espacio M-1, en el año 2000, Dance & Disco, de Ana Laura Alae, que lo que hace es intervenir en espacios intermedios que hay entre las zonas de exposición, convirtiéndolo en un club social, no un... preparado, digamos, para... como era un club de música, como un lugar al que ir y socializar con el... con... bueno, dentro del museo. Bueno, yo creo que ambas experiencias, como Dan y después de haber visto las experiencias que hemos... que he tratado de contar, están pensadas para el contexto cerrado de un museo y también para el contexto de una élite cultural y artística y por tanto las posibilidades del conflicto están completamente anuladas, ¿no? Pues lo que de alguna manera, lo que se está haciendo es reforzar las relaciones de poder ya existentes, ¿no? y encima utilizando como una especie de discurso de apertura del museo. Luego, otro ejemplo, pues otra vía, ¿no? si pudieran ser como vías o algo así, sería la que entiende que... o las instituciones que entienden que el artículo del secuelo social sería incorporar una programación más crítica o más comprometida con el afuera de la institución, ¿no? pero en la que, de alguna forma, se tiene también como a musealizar la experiencia social, ¿no? Pues solamente se tiene lugar esta experiencia a través de contextos controlados como lo que puede ser una exposición. Un ejemplo claro de musealización de la experiencia social podría ser el archivo 15M, que, bueno, en los últimos dos, tres años o en los últimos años ha hecho como una turné por todos los museos de este país e incluso museos fuera en media cultura. Pues así está, Sí, ¿no? Aquí vemos... participating en esta exposición Experience department object del Museo Victoria de Verdu y Arco de la Diseña del Hombre. No, esto test es que... Es casi como cómico, después de lo que hemos visto en las pancartas dentro del museo. Lo cierto es que los colectivos y plataformas o grupos populados al 15M constituyen un tejido bastante activo en otros sectores, por ejemplo en la enseñanza, en la sanidad, en la ecología, en el ámbito de los desahucios, llevando a cabo políticas propositivas que sin embargo no están presentes en las instituciones dedicadas al arte. Es algo por sus carteles, sus banderolas, sus textos, sus dibujos, donde de alguna manera es la única manera que las instituciones culturales aceptan que entren estas experiencias sociales o estas reivindicaciones sociales. Luego la lectura que se hace desde el 15M o desde esta plataforma de comunicación interna del 15M es como de los movimientos sociales que ocupan el museo. Y de alguna manera, por el solo hecho de que se acojan sus objetos de reivindicación. Bueno, había como una tercera vía que está en la más, que ha juntado Ryan Holmes, que es un teórico que aborda la cuestión de la nueva institucionalidad. Y bueno, él habla de una posible vía relacionada con una práctica institucional en la que las instituciones serían o actuarían en los nuevos contextos productivos y políticos y no se limitarían a producirme estas reflexiones escenificadas únicamente diseñadas para el museo. Es decir, que la institución finalmente terminaría por abandonar el arte por la política. Bueno, esta frase que me parece como muy lapidaria, yo la entiendo más como... en el sentido de que la institución más bien sería no solo el lugar de la puesta en escena, sino también el lugar donde se pudieran producir nuevas socialidades políticas. Un medio para construir un espacio común en el que el arte podría pensar su estatuto político y en el que las prácticas sociales y políticas podrían también pensar su dimensión simbólica y de producción de nuevos imaginarios. En esta tercera vía, las instituciones entonces no deberían de anular como esas posibilidades de conflicto y antagonismo. Es decir, no sería un mero contenedor, sino un medio para la producción. Y cuando hablo de la producción, no sé yo solamente la producción artística, sino un medio para la producción del espacio social. Donde tendrían cabida los que, de alguna manera, han sido expulsados de las instituciones, sobre todo de las instituciones dedicadas al arte contemporáneo. Estos serían espacios que pueden ser habitados por gente común, por familias, por estudiantes, por grupos de aprendizaje, de intercambio, por asambleas. En plataformas de vecinos, por demás, donde se generen encuentros o desencuentros y donde, como decíamos, pueda ser posible el conflicto, el debate sobre lo colectivo y donde, de alguna manera, se produzca esa esfera pública, ¿no? De la que hablábamos que en los años 80 trataban estos artistas estadounidenses que se producían en estas exposiciones, ¿no? Espacios en los que, más allá de la observación, serían generadores de experiencias. Una suerte como de espacios híbridos en la intersección entre un centro social y un centro de arte. Y, en definitiva, laboratorios donde puedan producir espacios de posibilidad donde desarrollar una relación más problemática con el contexto, el conflicto y la disidencia política. Pienso que hoy, difícilmente, se sostienen los proyectos que no se responsabilizan más allá del marco tradicional de la institución arte, lo que conlleva una necesidad de negociación y de definición permanente de los planteamientos institucionales en función de un diálogo con el contexto social al que ya no es posible renunciar, si bien éste ya se lo puede plantearse en términos de mayor compromiso. ¡Gracias!